Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Willax Noticias. A gusto, buenas noches. Muy buenas noches, Maricel. Vamos de inmediato con los titulares. Tras el sismo de la madrugada en Arequipa, las réplicas continuaron durante el día. Afortunadamente, solo fueron 14 las personas que resultaron heridas. Hoy la presidenta Dina Boluarte sostuvo una reunión oficial con el presidente chino Xi Jinping como parte central de su visita de Estado a la República Popular China. Un crudo invierno azota la capital. Algunos distritos de Lima presentan altas concentraciones de humedad, incluso llegan al 100%. Perú y Argentina se medirán mañana por la última jornada de la fase de grupos de la Copa América. La blanca y roja desea dar el patacazo en Estados Unidos. Con estas y otras informaciones regresamos tras la pausa.